Arrancaron los trabajos de la primera etapa de remodelación y ampliación del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia Seconexpo, en los que se destinará una inversión cercana a los 92 millones de pesos. El jefe del Poder Ejecutivo en la entidad destacó que hacer de Morelia el principal destino cultural y de negocios es una de las prioridades para la actual administración estatal que él encabeza. Por ello, la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con el municipio y el apoyo de la federación para cumplir con este propósito. Aureoles Conejo resaltó que dicha obra permitirá mejorar la calidad de los servicios e impulsará el turismo de cultura y de negocios, ya que tendrá la capacidad de albergar hasta 10 mil personas, por lo que cubrirá todas las necesidades en cuanto a modernización, innovación y tecnología para ser la sede de importantes eventos a nivel nacional e internacional. Además, el mandatario michoacano aseguró que con esta obra no se dejará de lado el proyecto de la construcción de un gran centro de convenciones de talla mundial que pretende instalarse en una zona estratégica, no sólo para la capital del Estado, sino para todo el territorio estatal, por lo que argumentó, siguen trabajando para que dicha propuesta se concrete durante su gobierno. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el Estado, José Juan Domínguez López, se encargó de dar una breve explicación de la obra que consiste en la primera etapa, remodelación y ampliación de la infraestructura en el área de exposiciones, ya que posteriormente se incluirá la Plaza Magna, así como el mantenimiento del Teatro Morelos y del Centro de Convenciones, respetando su arquitectura y estilo. El funcionario estatal señaló que para el aprovechamiento pleno de todos los espacios se incrementará el área de exposiciones, pasando de 4 mil 522 metros cuadrados hasta 15 mil 400 metros cuadrados en dos plantas, espacio que será modulable hasta en seis salones, contando con un nuevo centro de negocios, áreas para oficinas de gobierno, gastronómicas, espacios comerciales, elevadores y un lobby más amplio. Será mejorado el Centro de Convenciones de Morelia. Esta es una muy buena noticia.